Usted a sus colegas, no hay. ¿Qué pasa en Venezuela? No hay. Esa es una historia que viene ya desde hace aproximadamente tres años. Cada vez se agudiza más, cada vez son más las vidas que se pierden en Venezuela y no hay una respuesta del gobierno. Vamos a ver. Permítame, doctor, ir al contacto con José Oleta. José Oleta es de la Sociedad Venezolana de Salud Pública de Venezuela. También está a cargo de una ONG, Defendamos Epidemiología Nacional. José, gracias por atendernos. Un saludo cordial desde Buenos Aires. Muy amable por la entrevista. Estamos a su orden. Por favor, cuéntenos detalles de esto que es increíble, este drama humanitario que está viviendo Venezuela. No hay medicamentos, desde los más simples hasta los más complejos que preservarían la vida de los trasplantados. Ciertamente, el Estado y específicamente el gobierno ha abandonado sus obligaciones fundamentales para proteger a la población y para que la población pueda ejercer plenamente el derecho a la salud. Es así que las imágenes que ustedes están recogiendo expresan el tema de las personas que acuden a nuestros seres públicos y que no encuentran los cuidados, la atención necesaria para cubrir estos cuidados esenciales de la población. Así que a esto se suma una situación compleja de empobrecimiento de la población, de pérdida de los servicios públicos y, por supuesto, de inseguridad. A lo que se está sumando ahora, la diáspora importante del recurso humano calificado en el sector salud, es que hace y caracteriza una emergencia compleja en el sector salud y en otras áreas fundamentales del país. José, brevemente, porque tenemos muchos entrevistados hoy para hablar de la grave situación en Venezuela. ¿Cómo luchan ustedes en el día a día con esa coyuntura? Es extremadamente difícil porque no son solamente los servicios especializados, sino es la prevención, es la educación para la salud, es la vacunación de los niños para protegerlos contra enfermedades que han sido controladas en el pasado, como en el caso de Isteca y Saración, y que vuelven a aparecer precisamente porque no se está haciendo el trabajo adecuado de protección de la población. Y por las enfermedades que afectan al país, al país tropical, como es el caso de la malaria, nos transforman en un grave problema para la población. José, gracias por su tiempo. Yang, como médicos, ¿cómo luchan ustedes con esta coyuntura? Porque la verdad es que ya no es una... Yo digo coyuntura, pero en realidad es estructura, es estructural el mal. Así es. Es muy difícil, como decía el señor José, trabajar en Venezuela en esta circunstancia, en esta situación. Por nuestra vocación, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero es impresionante, a veces inhumano, ver cómo mueren tantas personas por faltas de insumo, algo tan simple como un yelco, sondas, materiales que son simples, no los hay. José te decía recién que se trataba de trabajar mucho en la prevención para tratar de no tener que llegar a instancias donde se necesiten medicamentos que no están. Pero también la prevención necesita estos elementos que no están. Así es, la prevención... Las vacunas, por ejemplo. Es correcto, la prevención es muy importante, sobre todo en un país tropical como es Venezuela. En 2014, la malaria era una enfermedad que estaba erradicada de Venezuela. Sí. En el último año pasó de 140.000 casos a 244.000 casos. Ayer vi una noticia en las redes sociales que hay más de 100 muertos indígenas por un brote de sarampión, que también era una enfermedad erradicada en Venezuela. ¿Qué hecho? ¿Hay vacunas para eso? Hay vacunas para eso. Era una enfermedad que estaba erradicada del país y fíjate, estamos viviendo esta crisis. ¿Y también hay 100 muertos? Disteria, también tenemos casos de disteria, de paludismo. Hay más de 3.000 niños en el Estado Lara que no tienen tratamientos para el paludismo. Vamos a ver, pulseando en el día a día, porque ustedes tienen que pulsear con la salud pública en el día a día. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se las arreglan? ¿Cómo se las ingenian? Y en todo caso, ¿qué presiones reciben del poder en ese reclamo que ustedes tienen? Los reclamos siempre se han hecho. Por la parte de salud siempre hemos estado reclamando, exigiendo que se nos den los insumos necesarios. La respuesta del gobierno siempre ha sido la persecución, el amedrentamiento. En mi caso, yo fui detenido el año pasado por protestar por medicamentos, por insumos para el hospital. Esa fue una de las razones por las que tuve que salir del país. Siempre estamos reclamando, pero la respuesta del gobierno es oído sordo. Para ellos la salud no es viable en Venezuela. O sea, no están abocados a esa situación. Dijimos en tu presentación que hace ocho meses que estás aquí. ¿Cómo fue tu salida de Venezuela? Mi salida de Venezuela fue muy abrupta. Como le comenté, yo fui perseguido. Fui encarcelado por, como le dije, exigir mejoras, tanto en lo social como en el ámbito hospitalario, que es donde me desenvuelvo. Y pues la persecución fue bastante dura y tuve que salir del país. Vamos a establecer una comunicación ahora, ya en danos un segundo, por favor. Francisco Valencias de Codevida, quien maneja la información sobre derecho a salud y la vida, fundador de Amigos Transplantados de Venezuela. Transplantados. Este es un drama. Conseguir un órgano para ser transplantado es un milagro en cualquier parte del mundo, sobre todo en aquellos lugares donde no tienen tanta organización. Imaginen ustedes en Venezuela. Pero además, una vez que se consigue el órgano, que se pierda la vida y están muriendo personas trasplantadas porque no se consiguen los medicamentos. Francisco, buenas tardes desde Argentina. Un saludo cordial. No, gracias por el contacto desde Venezuela. Bueno, como dices, la situación en Venezuela es una situación devastadora. En Venezuela se ha decretado una sentencia a muerte silenciosa a más de 300.000 personas con distintas condiciones de salud crónicas y entre esas las personas trasplantadas que tienen ya más de ocho meses sin que el Ministerio de Salud, la institución encargada de garantizar los tratamientos para las personas trasplantadas y con distintas condiciones de salud, lo traiga a Venezuela. Esto ha generado, sin duda, solo en el primer trimestre, ya 70 rechazos de órganos en Venezuela, cuatro personas fallecidas por falta de medicamentos. Y lo que significa perder un órgano donde tú dices, es cierto, donde la cultura de órganos en todos los países no es la que uno quiere. En Venezuela, adicionalmente, la cultura de órganos es muy baja. El año pasado el gobierno nacional decidió suspender los programas de órganos en Venezuela debido a las condiciones hospitalarias. No hay condiciones para poder hacer trasplantes y menos tratamientos. Es una condena a muerte que le han decretado a miles de personas. Condena a muerte. Es un término muy contundente, muy duro, pero parece adecuado. Francisco, corrígeme si estoy equivocado en lo que voy a decir. Lo conocés de primera mano porque vos sos trasplantado y tengo entendido que tu esposa también. Así es, así es. Y uno, el daño que se le está causando a uno no es solo el daño a la salud, es el daño psicológico que se le está causando porque uno no duerme en la noche pensando si va a contar con el medicamento el día siguiente y si va a poder conseguir a alguien que le done una pastilla o tener los recursos necesarios para comprarlos fuera en el exterior. Es una situación que causa mucho estrés. No solamente al que está afectado, sino su entorno familiar que sabe lo que significa perder el órgano en Venezuela. Francisco, es un viacrucis. Es un viacrucis. Yo no alcanzo a imaginar cómo puede ser pasar por una situación tan compleja y difícil desde todo punto de vista como un trasplante. Y una vez que se consigue eso, que parece que la vida sigue, no se puede llevar adelante esa vida porque no hay medicación. ¿Qué hacen todos los días para tratar de conseguir esa medicación? En este caso, vos y tu esposa. Bueno, vivir de medicamentos ahorita vencidos es la única alternativa que tenemos de alguna otra donación que llega del exterior de alguna persona que, bueno, que ha escuchado estos programas de radio internacionales o de medios de comunicación y han contactado. Hemos logrado que la diáspora venezolana en el exterior mande un poquito de medicamento, pero de los 3.000 personas que se calcula trasplantadas en Venezuela, solo hemos podido ayudar a 500 de ellas. Entonces tú dices, bueno, ¿a quién darle, a quién no? Y aquí estamos hablando de niños también que están perdiendo los órganos, ¿no? Es una situación alarmante. Y si tú se le sumas a esto de que las personas que, si tú pierdes un órgano, tienes que volver a una unidad de diálisis y en Venezuela hay deficiencias con el tema de las unidades de diálisis. De hecho, han fallecido muchas personas por la falta de filtros para diálisis y medicamentos para diálisis. Por eso te digo que es una condena a muerte perder el órgano, porque no tienes alternativa de trasplantarte y menos de dializarte. Francisco, la pregunta que te hago es la siguiente. Sabemos, y yo sé que por el trabajo que llevas en tu organización estás haciendo ese relevamiento. ¿Puede ser que hayan muerto ya 80 personas en los últimos tiempos por falta de medicamentos después de haber sido trasplantados? Así es. Así es. Son cifras alarmantes. Por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama. 66 mujeres diarias mueren por cáncer de mama por falta de diagnóstico y tratamientos de quimioterapia. Son cifras alarmantes. Son vidas humanas que el gobierno, y tenemos un gobierno vil que sigue negando la situación compleja humanitaria que se vive en Venezuela, sigue negando la ayuda internacional que han ofrecido países aliados y países amigos de Venezuela, no quiere activar los mecanismos de cooperación internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, que serían los mecanismos idóneos para aliviar la situación que está viviendo la población venezolana. Francisco, gracias por tu tiempo y tu testimonio. No, gracias a ustedes por el contacto. Doctor, lo que acabamos de escuchar es realmente increíble, es gravísimo, y yo les digo, esperen un testimonio que vamos a tener dentro de un rato, porque no es lo peor que van a escuchar ustedes sobre esto. Se escuchan testimonios realmente increíbles. Doctor, algo que nos vaya a decir sobre esto que acaba de comentar Francisco. Bueno, primero agradecido con ustedes por esta invitación. Es alarmante, como decía Francisco, las cifras, más de tres millones de personas con enfermedades crónicas que no tienen tratamiento, son muertes maternas, son muertes por cáncer, muertes por enfermedades que se pueden tratar y que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para garantizar un derecho que es humano, que es el derecho a la salud. Doctor, ahora yo le voy a pedir un segundo porque vamos a tener un testimonio. Estoy viendo este nombre, ¿qué es prednisona? Prednisona es un esteroide, generalmente se utiliza para los pacientes trasplantados, para que no lo rechacen. Ya van a ver ustedes.